¡Hola! He intentado ayudarte, Ari. A los dos. A ti también, Iván. Pero tú no sé por qué te alejas de mí. Aceptas ayuda de todo el mundo, pero de mí no aceptas nada. Aunque digas que me lo agradeces, siento que me desprecias. No te desprecio, Párez. Sí, me desprecias. Aunque fuerces una sonrisa, es que te sales solo. Y es que no sé cuándo empezó, pero me da igual. Porque no me lo merezco. ¿Y tú? Tú te has convertido en una borracha asquerosa que no tiene respeto por nada. No te desprecias. No te desprecias.